Primero quería hacerte dos preguntas, Charlotte, porque sé que tenés alguna peleita por ahí. ¿Qué peleita? Una, que estabas enojada, me contaron con Candela Ruggieri, con Barbie Vélez, que te dejaron afuera de las salidas, te expulsaron del grupo. No, 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 son mis amigas, pero no es que salgo con ellas. ¿No te están llamando para salir? No, no sé, cada uno tiene su vida, supongo, y bueno, todo bien igual. Algo pasó, porque estaban divinas, iban a todos lados. No, no, no. No, a ver, a las chicas les gusta ir a otros lugares. ¿A dónde, a qué lugares les gusta ir a las chicas ahora? Y medio, viste, Villa. Un minuto, un minuto, no se escucha, ¿qué? Medio Villa. Oh, ¿cómo es? No entiendo. ¿Cómo sería un lugar medio Villa? No entiendo. No voy a dar nombre, escuchame, pero... Moliche, así que no... Ah, ok, no entiendo. ¿Qué dice Lizardo? ¿Usted cómo es un... ¿Qué música pasa? Es un hombre, un coordinador de las chicas, parece como el coordinador Funtime, es el Lili de esta chica, el Lili de Firenze, pero el de la chica. No, vamos a distintos. Usted se agrega también. Sí, a veces voy. No, pero van a todos lados, digo, se adaptan al lugar y se divierten en base al lugar. Pero ella está diciendo que ahora se está yendo para otro lado. Es que a veces no coinciden, porque avisan a último momento y Charlotte es como que va con toda la gente, entonces es difícil organizar con ella porque va con mucha gente. Ah, ella no va sola, usted lleva siempre gente. Yo nunca estoy sola, Marcelo. ¿Por qué? ¿Pero quién es la compañía? Y mis amigos gays. Ah, no sé, me lo decís como si fuera algo normal. Ah, va con amigos. Sí, todos. Está bien. A todos me llevo. Son los más copados, entonces menos... No, no sé, está bien. ¿Y cuántos amigos gays más o menos llevas? Un montón, como cinco o seis. Cinco o seis. ¿Y dónde van? ¿Dónde les gusta ir con los amigos? Al boliche, Marcelo. No, ya sé, no van a ir para otro lado. No van a ir a la biblioteca de Pisurno. Está bien, pero digo, ¿qué boliche les gusta? ¿Tequila, por ejemplo, o no? Tequila, sí, está bueno, sí. Pero bueno, vamos ahí, después otras veces vamos a Jagger, fuimos con las chicas, pero bueno, después yo qué sé. ¿Y usted termina bien la noche? ¿A qué hora termina más o menos la noche? ¿Quiere irse sola del boliche usted siempre? Eh, no. ¿Con los amigos? ¿Se va con los amigos o por ahí sus amigos se quedan solos y usted se va con algún chico? La verdad. Vende, Marcelo, si pinta irme con algún chico, me voy con él. Y si pinta irme sola, me voy con los amigos. ¿Qué pasa? ¿Está bien? A ver, me acordé. Que a Charlotte lo que le gusta es que cuando llega un boliche, más allá cual que sea, cual que él sea, que la sirvan bien, que le den mucho trago. Entonces, cuando no hay nada, cuando no hay una copa de champán para ella... Pero se garpa eso. ¿Por qué te va a dar? Claro, si vos garpás tenés cristal, pomerí, lo que quieras, pero si no garpás, viste, no te van a venir las copas ahí. De hecho, Marcelo, Charlotte salió con Nimo y le hizo un video a Nimo durmiendo y ella rodeada de champán, hielo y un montón de tragos bailando loca sola. Él estaba re mal, viste.